Marcados por la crisis financiera que enfrenta el país, los trabajadores agropecuarios se proponen celebrar su día con resultados superiores en los diferentes indicadores. Ante el complejo panorama, la búsqueda constante de alternativas caracterizan a los más de 18 mil afiliados para cumplir con su objeto social, la producción de alimentos, mediante la recuperación de tierras ociosas, el uso de la atracción animal, la creación de autoconsumos y la entrega de áreas en usufructo a jóvenes desvinculados del servicio militar. Así se anunció en conferencia de prensa donde los máximos dirigentes del sindicato y directivos de empresas precisaron que las principales actividades están dirigidas en lo fundamental a incrementar los niveles productivos en las 34 entidades que conforman el sector. Hasta el venidero 3 de octubre, los sindicalistas agropecuarios serán protagonistas de trabajos voluntarios en los principales polos del territorio, donaciones de sangre y labores de higienización en centros laborales y sus áreas adyacentes. De igual forma tendrán lugar matutinos especiales, reconocimientos a quienes destacan en su labor y encuentros con dirigentes sindicales para destacar el legado de Marcos Martín Rodríguez, mártir del sector. El programa de actividades incluye además competencias de preparación de tierras y ordeño, donativos a instituciones asistenciales de la salud y varios colectivos serán declarados con condición senderos de la virtud. El Día del Trabajador Agropecuario se celebra cada 3 de octubre para conmemorar la promulgación de la segunda ley de reforma agraria que dispuso la nacionalización de las tierras para ponerlas a disposición de la producción de alimentos para el pueblo. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la televisión en Granma.